En pleno corazón de Garibaldi y también en el foro 15 de Televisa San Ángel, se filmaron los promocionales de la telenovela Que Bonito Amor, que produce Salvador Mejía y que saldrá al aire en el mes de octubre. Tanto en exterior como en foro, captamos a los protagonistas centrales de la historia, Dana García, Maliyani, Pablo Montero, Jorge Salinas y al resto del elenco. Estamos grabando muchísimas escenas de locación, escenas del Tenampa, escenas de Garibaldi, escenas con la señora Angélica María, y nos estamos repartiendo, ya sabes que son varias unidades, entonces, para ir a marchas forzadas, para estar listos para ahorita el lanzamiento en octubre. Van a salir los promocionales, son realizadas por gente muy profesional, estoy muy, muy contento de formar parte de este elenco, y bueno, esperemos nada más que a la gente le guste lo que estamos haciendo. Llamó la atención ver en la locación a un ex participante de La Voz México, a Gabriel, cuya coach fue Lucero, quien recibirá su primera oportunidad como actor y cantante en Que Bonito Amor. A Gabriel lo conozco desde hace mucho tiempo, este, y la verdad que es algo muy padre, ¿no? Y bienvenido, yo estoy muy contento porque lo quiero mucho, nos queremos mucho, somos muy buenos amigos, y este, y va a ser muy, muy lindo, ¿no? Porque, pues, es cantante ranchero y va a ser parte del grupo, de los que somos los cantantes de la historia. Es lo que me apasiona, lo que me gusta, y pues también la oportunidad de compartir, pues, imagínate lo que representa. No, pues ya, que te lo diga mi cara. Estoy muy emocionado, muy contento, muchas gracias por la... Y aparte, pues, me dieron muy buena, sin albur, muy buena acogida. Los promocionales fueron filmados con mucho profesionalismo. En el foro 15, se recreó el sitio donde sucederán muchas intrigas y nacerán muchos amores. Ahí captamos a Bellas de la Historia, muy mexicanas, y también a Carla Álvarez, con una imagen muy peculiar. Ella nos explica por qué. Se llama Irasema, es una mujer que se dedica a la prostitución para poder mantener a su familia. Tuve una madre que tenía cáncer y, pues, para comprarle las medicinas, pero, pues, lamentablemente fallece. Y es un personaje que ha tenido una vida muy difícil. Los promocionales de Qué Bonito Amor podrán disfrutarse a partir de este 14 de septiembre. Aquí, en Hoy, Alberto Hernández.